Esto es para que motionen拍as Wokoi, keini, fai, jao, ma Oh, fai, jao Fai, jao, ma Vale, ha dicho que sí Eh, xie xie Vale, vale, esto es súper random O sea, estoy flipando ahora mismo Y, mira Creo que estoy hasta nervioso, eh, la primera vez que estoy nervioso Y tu mano en el poquet Aquí Este man está posándonos muy bien, eh Me gusta, me gusta Como esto No Como esto Ahora, aquí Como esto Madre mía, que de poses, le estoy explotando a posar Y ahora, smile Gracias, tu e-email Para enviar fotos a ti Oh No tengo Ah, vale, que no tiene e-mail Ok, ¿puedo escribir? Oh Vale, ya sé, que haga una foto a mi Instagram y a mi YouTube Y que de alguna forma me contacte algún día Take a foto Foto No sabe lo que es YouTube, loco Lo acaba de descargar You This picture Someday Here Lot of followers Thank you Thank you Thank you, thank you Very good, very good Thank you Goodbye Me parto Tío, que random Osea Dios Yo pensé que era jodido ya comunicarme con alguien en inglés Pero comunicarme con alguien que no hablamos el mismo idioma, tío Te juro que va a ser jodido y espero que en tu turno sea mejor Porque madre mía Vamos a hacerle indicar como has hecho el truco y a ver si nos entendemos Sí, sí Hi 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 Hi, hello Um Do you want some photos? English? English Chinese Ni hao Washi Marcos Wokoi Vae Chao No Wokoi Ikeini Vae Chaoma Tué 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 Oh Great Thanks Okay You hold This ¿Tienes un e-mail? ¿Mail? ¿En inglés? No. ¿Tienes un e-mail? Está todo en chino, no veo nada. No entiendo el nombre. Ah, me ha dado su Apple ID. Shixie. Shixie. Bueno, pues... Adiós. Bye. Cuesta un poco entenderse con la gente aquí en China. Como habéis visto, tanto yo como Marcos hemos hecho mímica con todo el mundo. A ver si estamos de suerte y encontramos a alguien que hable inglés y así nos podemos entender. Qué va tío, así es más divertido. Es que es súper difícil explicarle a alguien en plan que se las mandas. O sea, que posen no hay problema porque tú le dices ponte así o a lo mejor tú le plantas y le giras. A ver, vamos a por los cintes. Oye, ese chaval me suena. Espera. Oye, ese chaval me suena. Oye, ese chaval me suena. Esculpe. Hostia, qué susto. Tío, no hablaba ni español ni inglés. Se lo he dicho en chino y me ha entendido. ¿Ah, sí? Sí, ella es mi profesora de chino. Con gestos. Le he dicho... Yo soy Keini Pae Chao. Mira, ese chaval me suena. Excuse me. Ni hao. Ni hao. Yo soy Marcos. Yo soy Keini Pae Chao. Pae Chao. Pae Chao. Ah... Me gusta tus ojos. ¿Coy? Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? No. ¿No hay inglés? No, no. ¿De dónde puedes hacer la foto? ¿De dónde puedes hacer la foto? Y arriba hay leds. Eh... Guosier Marcos. Guosier Marcos. Me llamo Juan Zichao. Encantado. YouTube. ¿Youtube? ¿Vídeo? YouTube. Para YouTube. Ah... ¿Nos ya han publicado videos, ¿no? Mmm... Aquí. Y... Buen. Ojo, este chaval posa, ¿eh? Tiene ahí el toquecillo. Buen. Pero mi haircut no es bueno. Sí, es genial. Vale, ha posado bien, ¿eh? Eh... E-mail. E-mail? Sí. Madre mía, vaya e-mail. 8-6-3. Gracias. Sí, sí. Bye, bye. Sabes que no va a hablar ninguno inglés, ¿no? Y los sabios. Sí, sí. O sea, 3 de 3 es por algo. Eh... Vale. Pues nada, tu turno, tío. Tú, ese tío mola, tío. Ya, va a por él, va a por él. Sí, vamos a por él. Ya no está. Vamos, corre, corre, corre. A ver si lo pillamos, tío. Hi. Sorry. Hi. Hi. Un segundo. ¿English? Ni hao. ¿English? ¿Nao? ¿Fotos? Un chino. Un chino. Ni hao. Yo soy Marcos. ¿Puedo hablar conmigo? Sí. Ok. 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 Un closer. Ok. Pues saben posar también, eh. Esto lo que hace es poner el objeto de interés en el centro. Y te da más profundidad, a la vez que te da textura. Y además es como algo muy random. ¿Te gusta? Un líquido. Sí. Que se tienen que ir a trabajar que son los 6 puntos. Sí. Y van tarde, mira, mira. Si se van fundiendo. Estamos en el siguiente día, porque ya se nos hacía de noche, así que hemos venido a este sitio que está súper guapo. Es como una especie, no sé, un centro comercial o algo así. Chicos, estamos frente a lo que podrían ser unos buenos scatters. Esto me recuerda al vídeo de haciendo fotos a desconocidas de Nueva York. Siempre acabo encontrando skaters, solo que esta vez estamos en China. Le tengo que convencer a un skater chino de hacerle fotos. Con mi chino de albacete. Siempre digo de albacete, tío. Me van a odiar los albacetes. Te voy a decir con mi chino de otro lado. Vale, a ver. Vamos a elegir modelo skater. Algo que pegue con la ropa, quizá. Es que el de negro está un poco sudado. Pero mola. ¿El de blanco? ¿Este? Sí. Ah, no, espera. Mejor. Vamos a buscar al más pro. Este parece que controla. A ver, a ver, a ver. Vale, vale. Creo que ya es a quien voy a preguntar. Ni hao. No. 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 Ni hao. No. 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 Ya te he dicho. ha dicho que sí de momento de momento está todo guay no tío si tuviese clase no estaría aquí vale vamos a hacer unas con el 50 milímetros y luego con el 14 a ver nos podemos llevar un buen skate en la boca así que hay que tener cuidado venga que nos lo llevamos me estoy llevando el skatepark a la otra punta a ver a ver a ver que me llevo corre que se lo robamos y 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 Creo que ya lo tengo Tío, todos tienen un nivel que son mazo de números Tío, que gente más maja Te das cuenta que nos han dicho todos que sí ¿Verdad? Todos que sí Los de ayer y el de hoy, todos Hablaban un poquito de inglés estos De hecho, había veces que yo le hablaba en chino Le decían plan, jao, que es bien Y me decía, beautiful Sí, me decía, beautiful, cool O algo así Digo, que random Vamos a por el siguiente, ¿no? Sí Al siguiente te toca a ti y lo tienes que decir, ¿vale? Wokoi Wokoi Keini Keini Pae Pae Chao Chao Ma Ma A ver, Jordi, solo hay un problema Hay como 500.000 personas Lo bueno es que tendrás un montón de modelos para elegir Tío, lo que mola es que una... Oh, no, que guapo Puesto a esto Esto es como entrar en el futuro Oye, me mola mazo, eh Estoy intentando localizar una presa Te lo vas a comer No, solo le voy a hacer unas cuantas fotos ¿English? No ¿Pai Chao Ma? Wokoi Keini No ¿Puede una foto? No, no, no Sí, sí ¿Puede una foto? ¿Puede una foto? ¿No? Ya me han rechazado dos veces, tío Sí, tío Se estaba tirando un selfie y he pensado Mejor que te lo haga un fotógrafo Sí Sí Ni hao ¿Puede una foto? No Sí, pero le he dicho ni hao y me ha mirado y ha pasado de mí Sabes como, ¿Quién es este? ¿Qué me está diciendo? ¿Puede una foto? ¿Puede una foto? ¿Puede una foto? Que te quiero hacer la del pendiente Ok La del pendiente no ha salido tan bien como esperaba Creo que estoy aprendiendo chino ¿Cuánta gente está pasando por delante? Vamos a echar agua en el suelo Se va a formar como un túnel entero Así que vamos a buscar a una persona que esté haciendo algo, tío O que lleve una ropa súper guay Yo me imagino a alguien todo de negro, a lo mejor con un sombrero O una gorra Que tenga, no sé, tío Algo Algo curioso El perro, cómo molaría Vale, a ver No sé hablar muy bien chino De hecho, no tengo ni idea ¿Puedo hablar con el dueño para que me deje hacerle una foto al perro? ¿Podemos? Podemos ¡Lo intentarlo! ¿Nihao? ¿Pai chiao ma? ¿Pai chiao ma? ¿Cheese? Un poco el agua Si teчики A ver Estoy callado, pero no os imaginéis lo contento que estoy Te lo juro, o sea, que un perro de aquí Estoy haciéndonos caso Sí, sí Joder, le iba a decir que sí quería las fotos, pero Qué majo, por favor, o sea, ¿qué acaba de pasar? Lo que acaba de pasar es que hemos visto a un perro y un señor Y sin tener ni idea del idioma, le hemos preguntado que si quería fotos ¿El perro ha posado? Tío, tienes que ver estas fotos, en serio O sea, no contemplaba ni la posibilidad de que las fotos fueran a un perro Pero justo ha salido el perro más blanco del mundo y pomposo ¿Cómo se llamaba? ¿Jose? Le decía, José, José, José Vamos a seguir, por cierto, por cierto, por cierto Esto es un mensaje del From Chicos, no quiero que ahora esté todo el mundo tirando una botella de agua Nosotros hemos ido, hay una fuente ahí Lo hemos llenado así Y lo tiramos Pero por favor, no desperdicéis el agua Que el planeta es de todos Así que ya sabéis, si podéis utilizar pis, mejor ¿Cómo se dice perro en chino? ¿Cómo? Coco Coco El hombre nos ha dicho que sí, que podemos hacer fotos al perro Y el perro se ha puesto a posar Mira qué adorable, por favor Ah, qué bonito Y además perfil y... Sí, 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 sabéis Luego se me ha acercado ¿Y qué significa José o algo así? ¿House? Sí Mono ¿Mono? A ver, dime alguna trafa así Para ponerle un poco más de emoción al vídeo ¿Te gustan? ¿Cómo se dice? ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Cómo? ¿Y tú? Sí ¿Sí? ¿Quién es gustar? ¿Quién? ¿Quién es más? Para preguntar ¿Quién es más? ¿Quién es más? Vamos a entrar al centro comercial A ver si encontramos alguna cosa guay Vale Hay una tienda llena de panteras rosas Yo creo que se puede hacer algo aquí ¿Voqou que y ni pae chau ¿Poule? Sí ¿Volement? Vale, está haciendo cara de circunstancias La chica Tío, aquí no te hice nada por grabar dentro Eh, ahora está despejado Ahora me vendría muy bien Vale, solo necesito un modelo ¿Quién quiere ser modelo? ¿Y si lo recluto fuera y me lo traigo aquí? A ver... No sé, está mirándome un poco extraño Pero el tío mola ¿El tío mola? El tío mola ¿Qué es lo que me la pemba? ¿Qué es lo que le hago? ¿Por qué? ¿La har un pelado de comer? ¿Pues lo tengo que decirle? ¿Ah, por qué? ¿Me lo lees? Bueno, ok, ok ¿Puedes hablar inglés? No, 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 no ¿Puedes hablar inglés? ¿Puedes hablar inglés? ¿Puedes hablar inglés? ¿Puedes hablar inglés? Ok, ok ¿Eso? ¿Qué es lo que habla? ¿Cara, dónde o qué es? ¿Cómo? ¿Fuera? ¡Mamá, ¿no? ¡Mamá, ¿no? ¡Mamá, ¿no? ¡Mamá, gracias, gracias! Ah, la he visto. ¿La hacemos? Venga, vamos a probarla. Explícame cómo se hace. Es muy genial. Podemos probar eso. ¿Te gusta? Tú ayúdame con los cordones. ¿Te hablas inglés? ¿En inglés? Un poco. Sí, sí. A ver, ¿necesitamos más cordones? Lo que necesitamos es sacarlo todo y ponerlo en el otro zapato. Vale, en este. ¿Entendiste? Vale, vale, vale. Te estabas descalzando aquí a medio de tienda. ¿Vas a ser famosa en España? En España. ¿Varcelona? ¿Famosa? 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 Lo siento. ¿Qué es lo que se hace? Oh, oh, oh. ¡Bueno, bueno! Gracias. ¿Qué es lo que se hace? ¡Oh, qué es lo que se hace! No se está entendiendo. De momento está bien. Me está poniendo el email y todo. Ah, que tiene Instagram. ¿Tiene Instagram? A ver. Tú eres la primera que tiene. Mira mi Instagram en chino, tío. Qué guapo está, enfoca. Qué guapo está. Anda, ¿y este curso? Vale, ahora Jordi. ¿Cómo era Jordi Catholic? Es que es cabrón. Yo es muy Jordi Koalitic con colores Marcos Alberquitik. ¿Qué queda mejor, Marcos Koalitic o Jordi Alberca? Yo creo que es Jordi Alberca. Jao, jao, jao. Está muy guapa. Es que me faltan palabras en chino. Quiero decirle en plan, eres el c***o amo del modelaje. You, you, teis. Suscribiros. Ah, ok. ¿Suscribiros? ¿Suscribiros a su canal? Jao, jao. Ah, ok. Sí, sí. Oh, no. No se ha grabado. No se ha grabado nada, me c***o. Oh. You will be a famous model. Famous. Yeah, 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 yeah. Bye, bye. Bye, bye. You like? Bye. Yes, yes. How, how? Ah, which one? Yes, yes. Ah, ok. Ah, ok. Ah, que nos lo va a regalar, pero, pero, pero. Sí, sí. Ah, nos regalan dos. Es como mi logo de Qualytics. Ok, ¿cuántos? No, no, no. ¿Cuántos? 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 Oh, sí, 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 sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pu, 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 pu. No se que decir, muchas gracias. Sí, sí. Pues nada, que random. Tío, que majos. Jordi, ha sido como lo menos esperado, o sea. ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? Estamos grabando un vídeo haciendo fotos a desconocidos. ¿Y por qué nos regalan peluches? Que, que, por cierto, este me encanta, eh, de Pikachu. Me flipa. Es súper mono, tío. ¿Qué pasa? ¿Este es el que más te gusta? Este es muy mono. Este para ti. Ese para Jordi. Y este para mí. No le puedo hacer fotos a Ángela porque es conocida, entonces hay que seguir buscando desconocidos. Pero, si queréis ver fotos que le he hecho a Ángela, muy guay. Están en mi perfil de Instagram, así que Marcos Alberca. Jordi, tío, ayúdame. Creo que estoy en llamas. Así que... Dios, ha sido malísimo, eh. Tío, vamos a hacer una foto con comida china. Esto igual va a ser un poco loco, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí. Oh, sí. Con algo? Sí, sí, sí. Gracias. ¿Puedes poner tu... Sí, así. Sí, perfecto. Oye Jordi, estaba pensando Digo, me mola mucho el Pikachu Pero es que creo que me mola también para hacer fotos Mira como refleja, mira que luz Venga, vas a probar algo Creo que lo voy a poner ahí en el suelo con un poco de agua Esto es muy raro tío Vale a ver Jordi, aprovechando el corazón de Pikachu Vamos a buscar una persona tío O sea, dos, una pareja que se pongan al otro lado Vale, ayúdame a encontrar una pareja Preguntamos a estos dos o aunque no sean pareja Ni hao, ¿no? Están nerviosos, están nerviosos ¿Pujao, Ichi? Buenas tío, genial Todas las fotos guays y preparadas Que Jordi y yo hemos estado una semana aquí Van a estar en nuestros Instagrams, ¿vale? Así que os dejo su Instagram abajo Y el mío que es arroba marcos alberca Si os ha gustado el vídeo ya sabéis dejar de un buen like Y por favor escribidme cuál queréis que sea la próxima ciudad del mundo Que queréis que haga este vídeo Y poquito más Que os podéis suscribir al canal que es gratis Que he hecho un curso de fotografía online Os voy a dejar abajo el link en la descripción Por si queréis saber más información Nada más chicos Nos despedimos desde esta gran ciudad de Shenzhen en China Y nos vemos el próximo vídeo Hasta luego